Grabando vídeo Oh yeah Grabando vídeo Madre mía el ejército, eh Que estamos aquí compañero Los espartanos Vamos loca Oye, nos hemos puesto todo el casco, eh De espartanos Bueno, hoy Misión Zaka, señores Esto es épico ¡Épico! Vamos a ir a capturar el giganotosaurio O intentarlo Llevamos miles de dardos Bueno, cientos, digamos Sí, cientos, cientos Vamos, llevamos dos Dos o tres de estos cada uno Francotiradores Ya sabéis que tenemos el amarillo este Que tiene bastante durabilidad Así que los dardos que tenemos los aguanta seguro Vamos a hacer la estrategia de ir con dos dragones Braster me va a empezar llevando a mí Y no sé vosotros quién va a llevar a quién Bueno, como sea Vamos a ir dos dragones Y dos de abajo Me he quedado, eh ¿Qué has cogido? ¿Me coges tú, Marta? ¿O cómo lo hacemos? A ver, ven Ponte Pilla, pilla Ahí voy He cogido al bicho, ¿no? Has cogido algo Dale a la C Porque te llevas algo Te ha llevado una Una titanboa Vale, vale Vale, vamos a pegarlo Eh, ¿sabemos dónde está? De hecho, sabemos dónde hay dos giganotos de estos Eh, Marta, que se ponga el de bajo tuyo Eso, eso Es que se me pone al lado de los pisos Párate, párate Vale, me pongo aquí Ahí va, ahí va Ahí No te pongas al lado del raptor Quédate quieta, quédate quieta Ahí, quieta, quieta No, no huele No huele, vale, vale Quédate aquí No hace falta que huele, eh, para pillarlo Pues igual Ya le cojo así, topo Vale, eh, puede ser que, bueno, vamos a morir de un bocado, yo creo, si nos pega un bocado Si nos pega un bocado estamos muertos Así que, con la armadura no lo sé, pero yo creo que puede ser, eh, que nos reviente La cosa es, si nos pega un bocado a Iván y a mí, que somos los que vamos debajo Aquí está, aquí está Eh, uff, no lo sé, eh O sea, como me pega un bocado y yo estoy muerto, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que deberíamos buguearlo en la montaña Vamos a empezar a pegarle un poco que nos persiga Está un poco lejos, eh, tampoco es tan grande 104, o sea, no puedes buscar uno menor, ¿no? No, 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 este, a por el tocho Vale, vale, nos sigue, Iván, nos sigue, nos sigue, nos sigue Vale Le doy al dragón, espera, tengo que disparar más hacia abajo Así lo podemos buguear O sea, lo podemos tamear, pero no sé cuánto tardará, tío Así, así, así Lo ideal es que le demos los cuatro Eh, mira, súbete, sigue para adelante Sigue, sigue más, sigue más En la montañica que está justo delante Es que no nos sigue, Iván Es que mira el tamaño del Rex Vale, os sigue Es que le sigue a ellos Venid, venid aquí detrás Donde estamos nosotros Yo ya estoy empezando, regalas Sigue un poco más Cuidado, cuidado, se tuerce, se tuerce No, no, no Y no le paro, no le tengo que disparar todavía A ver, quieta, quieta Sí, sí, yo le estoy disparando Ahí, aquí arriba, donde está justo Braster Lo podríamos buguear Pero primero tiene que venir a por nosotros Dale caña, dale caña Ah, yo no disparo, yo no disparo No, sí, sí, disparale, disparale Es porque si no nos cambia otra vez el objetivo Vale, 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 vale Parece un camaleón gigante Despacio, despacio No llega, no Cuidado que está quitando la vista ya Está quitando la vista No le estoy disparando, eh No le estoy disparando Cuidado, sube un poco más Sube, 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 sube Por favor, sube, sube, sube Dios Joder Pero hasta dónde va, míralo Lo que ha faltado, tío Para que me muerda ese bicho, tío No, si ya, si ya lo he visto Y aquí, en esta roca Aquí, en la roca que tengo justo debajo, Braster Que sube, que sube No me suelten, no me suelten Ven, 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 ven Estoy justo debajo, estoy justo debajo Cójame Marta, Marta, suéltame, suéltame de aquí Estoy debajo de la piedra ¿Qué dices? Que muere esa Suelta y muere Creo que aquí no nos puede alcanzar, en verdad Eh... Te suelto Eh, no, déjame dispararle desde aquí Pero sube un poco más hacia arriba Yo le puedo disparar de aquí Pero creo que no tengo ángulo aquí No lo veo Yo creo que ahí está, está bugueado, eh Uy, espérate Que me ha dado, me ha dado al, 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 al espiro Vale, vale Ahí está bugueado solo que Marta Si le sigo disparando desde este ángulo lo muevo Eh... Baja, baja, baja ¿Eh? Sí, sí, porque se ha girado la cabeza y pues... ¿Quieres que baje? Ahora está bugueado, se está metido la cabeza en la roca Mira, verás, verás Baja aquí, baja aquí No, aquí le puedo dar la cabeza Ay, tu madre mía Espera, espera No, 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 ya lo ha te bugueado, lo ha te bugueado Ay, aquí, aquí, ahí Vale, vale, vale Ahí, 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 es perfecto Aquí, mira, mira, le estoy dando, le estoy dando de aquí Va a sacar la cabeza por la roca y va a ponerla un bocado Cuidado, Iván, eh ¿Te bajo, Álex? Eh, no, no, mientras aguante tu estamina No acercarse mucho Sí, sí, tengo lo de sobra Oye, no puedo disparar O si quieres disparar tú, puedes bajarme Eh, sabéis que nos estamos helando de frío, ¿no? Que nos tenemos que haber traído el Nordicol Eh, cierto, hemos caído en todo menos en eso Iván, me bajo yo y te ayudo yo a tirarle Sí, claro, evidentemente Marta, Marta, vamos a bajarnos todos ¿Para qué lo vamos a buguear? A ver, voy a tener que... Iván, si... Escúchame, Iván Si ves que viene... Suéltame, suéltame Me voy al dragón No te caes abajo, es que no veo Dejadme un momentín hablar Ahí Si ves que viene Iván Al dragón corriendo Te pones debajo Y le doy al aceite Y te... ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder Joder, joder Qué susto, tío Buah Ahí está perfecto, eh Vale, vale Cuidado, cuidado No, no, cuidado Me ha mordido, me ha mordido, me ha mordido Me ha mordido Y a mí, a mí... Estoy, estoy... ¿Dónde estoy? Tranquilo, tranquilo, tranquilo No le disparéis de otra posición, tío Que le hacéis cambiar Mira, me he quedado sin cabeza de golpe, tío Yo también, yo también Estamos todos aquí Un bocado, eh Y me ha quitado la mitad de la vida, eh ¿La mitad de la vida? Hostias, chaval A mí me ha quitado... De 850 me ha dejado hasta 600 Vale, vale Yo le estoy dando desde más arriba, eh No se mueve De 460 a 327 Vale, vale Desde ahí, vamos, vamos, vamos Chaval, es que está enganchando los dados a la montaña El braster está enganchando... No, Iván Estás enganchando algunos dados a toda la montaña Sí, sí, alguno ya Pero estoy disparando más por fuera por eso Ah, no Y yo acabo de disparar uno Dale, 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 dale No tenemos la monta, eh No tenemos la monta, pero... Pero bueno En todo loco En la cabeza, en la cabeza Yo le pego en la espalda, eh Yo le pego en la espalda Yo no puedo moverme de aquí Si me muevo Hay riesgo de... Sí, sí, sí Tranquilamente Mira, tiene 8000 dardos A ver Yo en la cabeza estoy dándole Buah, cuánto aguanto este rifle, eh ¿Dónde está Marta? Pero mirad la espalda Encima, justo encima de ti, braster En la piedra de arriba Está lleno de dardos la espalda Pero si es que los dardos son nada, tío Son como un alfilet para nosotros O menos Vale, vale Está pasando el tío, eh O sea, tiene... O sea, voy a mirarlo Es que tiene toda la espalda llena de dardos Sí, sí, sí Es que lo estoy tirando ahí Yo desde aquí no los veo Oye, voy a hacer una cosa ¿Qué? Uff Podríamos algunos coger materiales Para hacer una hoguera justo en nuestro culo Pero... Que aguantamos, que aguantamos Yo no me estoy muriendo, eh Yo me estoy muriendo, eh Yo tengo la... ¿Qué poca vida tiene? A ver, me queda Pero es que me ha quitado la mitad de un bocado, eh Come, 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 Iván Ya, ya, sí, como Pero... Escucha... La antorcha Voy a hacer yo la hogata, si queréis Con la antorcha Venga, venga Ah, ah, eso sí puede No pone el culo Lo pongo por aquí Vale Bueno, necesito llevarme un dragón, eh Porque necesito coger flint Eh... No, no, no No te lleve el dragón Es que si te llevas el dragón Estamos jodidísimos Nos dejas vendidos, sí Por eso ¿Y cómo bajo a coger flint? Eh... Y madera y todo eso Sube para arriba A ver si hay algo por arriba Madera Tiene que haber algo A ver si se va a mover, eh Y te va a perseguir Lo estamos disparando nosotros Yo creo que nos persigue a nosotros ahora, eh Yo lo estoy dando desde aquí arriba Y no paro Madre mía, tú Vale, si bajo no puedo subir a esta roca, ¿no? Bugueado está Es que le veo la cabeza, tío Yo no le veo desde aquí Le veo la cresta Que tiene como una cresta, ¿no? ¿Pero le das flecha? ¿O le das de esto o no, Marta? Sí, dardos Estoy justo en la montañita de arriba vuestro Ah, es verdad Esto no cae, tío O sea, escucha ¿Cuánto dardos lleva, tío? Lleva muchísimo, Iván Esto es imposible, tío Es imposible Si llevará 200 ya, eh Entre todos, yo creo Mira, mira el ojo Mira el ojo, tío Mira el ojo Yo le he tirado 26, 27 ahora ¿Qué dices? No le he tirado mucho más, eh Están desapareciendo ya Lo he tirado mucho más Yo le he tirado 50 o 60 Yo es que le he empezado a tirar más tarde Mientras que me he bajado Yo le he tirado ya 30, tío A la cabeza así en piedra Sí, sí, sí Ahora 30 le he tirado Total, esto tiene más vida que vamos A la cabeza, a la cabeza, Marta Esto no se va a morir Es que la cabeza no se la veo desde aquí Ah, vale, vale Donde pueda, donde vea No me voy a mover porque igual me caigo Madre mía, madre mía Tú, eh, escúchame Como consigamos tamear esto Nos corramos Va a ser epic Nunca lo hemos tameado, eh Ni en otra serie, ni nada Porque fue salido al final de la serie Madre mía Estás viendo cuántos dardos Imagínate tamearlo normal Bueno, a ver Podríamos tamearlo de la misma forma Desde los pájaros, básicamente Pero, claro, seríamos mucho más lentos Mucho más rápido así Seríamos todos, no cuatro Y nos ha pegado un mordisco Iván a mí Y nos ha dejado tieso, tieso Joder, tío Me ha dejado tiesísimo, eh De hecho estoy perdiendo vida, eh Por momento Pero, eh, pero escucha Que a mitad me ha mordido Me ha quitado el casco A todos, es verdad A los tres nos ha mordido Ha mordido a través de la roca Hombre, es que ha mordido hasta el dragón Que lo he visto ¿En serio? Sí, sí Por eso se ha ido un poco más para atrás El dragón O sea, es que si sale de ahí No hay escapatoria, ¿no? Estamos todos muertos Eh... Ya te digo Si sale de ahí Marta, ¿no? Marta Nada más que se mueva un poquitín Tiramos para la izquierda, tío A mí nada más que me pegue un bocado Ya estoy muerto Y es que un bocado Me lo pega sin que me entere, tú Yo resisto a cuatro bocados Bueno O sea, escucha, escucha Pero... A ver, ¿qué habla? Eso cuando tenías casco Que no es normal, tío Que me lo ha quitado un golpe, tío ¿Cuánto tardo llevado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ha caído! No me lo puedo creer, tío Tú, tú, tú Espera, carne premium ¿Ese premium, eh? Sí o sí 71.000 metros por 71.000 Sí, y tiene 70.000 ahora mismo Mírale el inventario Vale, hay que matar a WTF, tío El Rex Aquí hay un Rex, Iván 71.000, tío Cargarse lo que sea Y vamos Es un Rex, un Rex, un Rex Oye, yo estoy palmando, eh Voy a coger... Que mira cómo le baja Que mira cómo le baja Que se despierta, que se despierta, eh Bueno, voy rápido de eso Joder, que me lo quitan los Gentavis Que se lo comen A ver, por favor Es que no hemos traído narcóticos, eh Es que mira, mira cómo le baja el torpor, Iván Mira la barra De la inconsciencia Pues pegarle... Eh, hay que hacer narcótico, eh Pegarle... O lo que sea Bratz, cógeme y llévame a por un narcótico Espera, espera Ush, la carne premium La tengo aquí, la carne premium, tío Pues ponla, 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 ponla A ver No come ni uno todavía, creo, eh Cógele, cógele la carne premium Y voy yo con el Spiro Va a comer uno Corre, corre No sé si tenemos narcóticos hechos Yo creo que no, eh Dale caña, corre, corre, corre Pero eso es que no Cuatro Cuatro, cuatro He puesto ahí carne Ya tiene carne Vale, vale Estoy volviendo ya, eh Sí, había... Sí, sí, sí Hay, hay un montón, eh Hay un montón Vale, vale, vale Bueno, un montón Espero que me den, eh Eh, ¿cómo va de eso? La mitad, un poco más A la mitad ¿La mitad? La mitad, sí Sí Tío, pero... Esagerado, pero sí He ido mega rápido Pero, ¿qué dices? 31.000 30.000 ¿Cómo baja esto, tío? Vamos, vamos 29.000 9.000 Vale, vale, vale Narcóticos, por Dios Y yo a la mitad de esta meo Al menos con los narcóticos Lo hacemos que pare, ¿no? ¿Sube? Oh, ahora hay tormenta, eh Sí, 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 sí Pero, dalo de poco en poco Para que no baje O sea, lo que tengo que hacer Es que no baje Vale, vale Está subiendo ahora mismo Está subiendo Das uno cada Joder, 27.000, tío Increíble ¿Y cómo va de tameo? Mitad A la mitad Bueno, un poquito Vale, vale, vale Yo creo que... Mira, mira Voy a meter aquí bastante Tengo bastante ahí Vale, vale Mi pregunta es ¿Esto es un server oficial? Sin que se tamea tan rápido Es imposible, ¿no? Es imposible de tamear Yo creo ¿Cómo baja? Bueno, imposible, no Pero tienes que estar aquí Tres años, tú Para tamearlo Tres años Y tener, ¿cuántos? ¿10.000 narcóticos? Le teníamos... A este le teníamos Que haber dado Narcoburries Para que le entrara hambre Y lo comiera todo de golpe Narcótico también entra hambre Narcótico es... ¡Hucho! No me lo puedo creer Había un reno ahí arriba Le dan fundardo Y le... Mira, cómo está Dormido, está dormido Oye, voy a pillar, ¿eh? Confirmo Es que era de nivel 8 Quedarse ahí con eso controlando Y voy a hacer aquí una hoguera, ¿vale? Vale, vale Ha comido, creo Ha pegado otro bocado Dale, dale Dale, dale, que empieza a bajar otra vez Le he dado otro narcótico Y estaba empezando a bajar O sea, solo... Si lo mantenemos así Damos un narcótico Cuando empieza a bajar Lo mantenemos Vale, vale, vale Buenísimo, tío Es que ahora me pega un argentavis Tú Es que encima hay tormentas De esta asquerosa, tú A ver Yo te digo 8, 9... O sea, cuando veas Que empieza a bajar Le das uno Y así subo un poco Y así ya menos no baja A ver, craftear Es flipante El daño El daño que tiene Y solo tiene 180 Pero que el torpor Ha bajado como nada, tío Ha bajado así Y vida Joder Le doy otro Vale, vale Ahí, ahí, ahí Buena, buena, buena Le he dado yo No ha comido, ¿no? Vale, le quedan dos bocados ¿Qué te pasa a tú, Iván? ¿Dónde estás? ¿Qué pillas? ¿Qué pillas? ¿Qué pillas? ¿Qué pillas? ¿Qué pillas? ¿Pero qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No hago nada? ¿Nada? ¿Pasa frío? ¿Eso hago? Caliento comida ¿Qué va a pillar? Sigo pillando ¿Qué va a pillar? Se reía de mí Vete con el dragón Vete con el dragón a la casa Vete con el dragón Ya está, ya está, ya está Entre la antorcha y eso Eh, lo narcótico No fue nadie vista Siete Imaginaos que ahora se despierta Y nos mete un bocado Sigue subiendo, ¿eh? Está a punto de pillar, tío Es que, 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 que le eche ¿Cómo se llama el bicho? Giganotosaurio Ah, hay que hacer a la silla Buah, va a hacer la silla Hay que hacerlo ahí en el, en el Sí, sí, a esta parte Es caótico, ¿eh? Mira, mira, mira Si le doy al inventario Guardo la antorcha Y me congelo, ¿eh? No, nada Vale, vale Ya le queda nada para tamearse Vale, lo narcótico ¿Cómo bajaba el torpor? Es flipante, ¿eh? O sea, lo damos 3, 4, 3, 5 4, 5 Eh, de, de Sí, o sea, lo bueno es que Aunque suba muy poco en poco Al menos no baja Sí, va bien ahí Se mantiene Pues menos más Si el narcótico se hubiese despertado mega rápido Y es que se despierta en dos minutos, ¿eh? Escucha, os recuerdo que este dinosaurio Se vuelve contra nosotros, ¿eh? Sí, se va la pinza Ojo, ojete, ¿eh? Hay que dejarle lejos del resto de dinosaurios Ojo, ojo ¡Eh! ¡Tameao, tameao, tameao! ¡Eh! ¡Vamos! Qué bestia Nivel 155 Fue lo buen brazo Encima de todo Iván, montate en el este Llévame tú a mí ¿Vale? He cogido el narcótico a uno A ver Me sigue a mí, ¿no? El bicho Vale, pues Vámonos pa' casita, bicho Marta, es tuyo Tú con tu C Me cojo Vale, me pongo debajo tuyo Vale ¿Quién me ha pillado? Vale, con cuidado que me sigue Me sigue el bicho, ¿eh? Sí, lo sé Sí, cogida ¿Está debajo? Está Corre, que flipas, tío Corre, que flipas Para, 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 para Madre mía, tú como que Ah, miradlo Vale, va Ponedlo en pasivo Para que no se enrede Vamos por aquí Mira, hay un dragon nivel 100 ahí A ver, a ver, a ver Iván, que se cae, tú No pasa nada Madre, madre, madre Madre, tú Va a comer ¡Hala, hala! ¡Qué salto ha pegado! Vale, tira, tira, Iván Eh, no me creo que se haya bugueado, ¿no? Salimos de la nieve No, no, no Se buguea esto y vamos Guau, madre mía Estaba muriendo yo Hay que romper el mapa Para desbuguearlo, ¿sabes? Hay que romper el mapa, tú ¿Cuántos dragones aquí en esta zona, no? Sí, siempre aparecen un montón ahí Espaunean ahí Quieto, quieto, quieto Viene, viene, viene ¡Echa! Corre, ¿eh? El cago de que sí corre Imagínate Yo lo dejaría por aquí abajo, ¿eh? Por donde estáis abajo Vamos a meterlo Vamos a meterlo Un poco a parante Y si le hacemos una Hay que hacerle una Una casa con Con Las de metal, ¿no? Las grandes Las vergemones de metal No, no Yo no haría eso Se ha quedado pillado No anda No No lo encerrarías No Es que esto se come la puerta, ¿eh? Aquí abajo, tío La de metal no se la voy a comer Vale, vale Mira, mira, mira Yo lo dejaría aquí Donde estamos aquí Nosotros, aquí Pues páralo, páralo, páralo Dios, qué feo, ¿eh? Eh, pues vamos a hacer la monta ¿Qué os parece? Vamos a probarlo un poquito Pues, eh, pues sí Va, suéltame ahí, va Ah, va Vale Eh, las meganebras Un huevo, tío O sea Vamos a ver qué pone Se vuelve Tú, tú, tú Pero no dejéis Cabrones, los drogones aquí What? A menudo es una marea De polvo, tú Vale, eh Esto se hace la zarana Se hará aquí, ¿no? A ver Eh ¿Sabes un tío aquí de bichos? No Se tiene que hacer aquí Claro, hombre A ver Se tiene que hacer en Smithy y Fabricator Ten en cuenta que no es nada Vale, si puede, si puede hacer Mira Ya, ya lo he hecho Sí, ya está, ya está Perfecto Madre mía Otro, sí Ah, bueno Esto no es tanto De metal, la verdad, eh No Vale, vale Llévatela Al fin y al cabo ¿La lleváis? Ahí estamos Sí, vamos Joder, chaval ¿Eh? Vamos para abajo Saco con águila Mira, cojo con águila Si queréis Yo no voy con ningún bicho No vaya a ser que Ostras, es verdad, verdad Yo voy con el mosquito Creo que no le pego un bocado En verdad se vuelve loco Cuando le muerden, ¿no? O algo así Cuando le pega Cuando le pierde mucha vida Creo que es No puedo creer Que me haya perdido A mitad de la vida Tío, haciendo las gilipollas Que acabo de hacer Tirate de la rigada Me voy a tirar por la cascada Machu, no me jodas Que hay una piraña, tío Aquí, me cago en su puta madre Que hay una puta piraña, tío En el puto riachuelo este Por el agua Que le subimos vida Ostras, es verdad ¿Vida? ¿Pero para qué le va a subir vida? A ver cuánto tiene 77.000 para 100.000 Me guarda el culo la piraña Sí Pimpa Ah, no, sube muy poco Eso no llega a 100.000 Ni con 300 niveles A ver, hop Lo que tiene este bicho Es eso, que no mejora nada O sea, es como es Y mejora para mejorar Una milísima parte Todo el bicho, tú Dios Tiene muy poco daño, ¿no? Por lo que pone ahí Un 180 solo Sí, pues mira cómo se ha dejado Sí, pero 180 Que te pegan un bocado Y te deja caótico Ostras, que lagazo O sea, si yo la le pego Se vuelve contra mí, ¿no? ¿Eh? Está teniendo Vale Me voy a decir que es la 10 Ahora quiero hacer una prueba Antes de determinar el vídeo Dios, chaval A ver, déjame Déjame Alucina, alucina Déjame Alucina, alucina Déjame Venga, sube Ala, te veo al culo Te veo al culo, Iván Te veo al culo, tío ¿Qué va a ver el culo? Mira, mira dónde estoy Está arriba Está arriba Ala, ala Está bugueado en mi culo Estoy en tu culo La bugueada máxima ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera, espera ¡Bimba! ¡Venga! Un try Niveles Esto hay que subirlo de nivel Pero vamos 0,3 de velocidad, tío Es flipante Y 4 puntos de stamina ¿Sabes? Esto no sube nada, tío ¿Y de daño? Hay que dejarle comida ¿Tenéis comida? No Tengo Hay 8, ¿no? Madre mía, qué bicho Rato Lo dejo como un poco igual No, no tengo comida Pero vamos Es que estoy debajo de tu ojete, tío Iván Mira, dale Bájate, bájate Le he pegado en el tobillo Pero a Iván no le pega, eh No le tira Mira, ¿has visto? Vale, Iván Es enorme Vale, Iván Hasta luego, Iván Me he hecho daño bajándome de la punta de la cola, tío ¡Parta! Toma Cagada Eh, he subido de nivel por cagar Toma Bueno, cómete algún bicho Y así ya tiene comida ¿Qué le subo? Vida Pero no, no sube nada, eh Alguien se la ha subido Se la ha subido vosotros Sí, no sube nada, eh Que le pongo comida, le pongo comida Para no quitar Toma, ya está Bueno Yo creo que Es flipante este bicho, eh, tío Quiero probarlo yo, quiero probarlo yo Yo creo que lo que más le sube es el melee Es lo único que merece la pena Ahí está Hola Hola, hola A ver, voy a probar yo Tío Ostras, que me mato Es que te Al caerte te quitas vida, eh A ver, no quiero tirar a nadie, gracias No, no, no Si a mí no me va a tirar Vamos a ir a la zona problemática Ahí donde el dragón y todo Pero cabrón Que se te revela ¿Por qué se me va a revelar? Este bicho se te revela Pero solo cuando pierde mucha vida, ¿no? No sé Creo que hay como Que se te desangra o algo de eso Y se vuelve loco ¿Y entonces nos podemos atacar con él o qué? Claro No creo que haya nada que lo desangre en todo el servicio Creo que desangra a tus bichos, no... Desangra a tus bichos No a él, claro A los que ataca Voy a subir un nivel de daño A ver cuánto sube Sube 9% de daño de momento, eh No está mal Bueno, ya mira ahí de vosotros A ver De 189 a 198 Sí, es lo único que sube, entonces 216 Tiene ya de... Sí, sí, sí Dale melee porque lo demás es que no sube nada Y la velocidad sube 0,3, tío Bueno, tampoco me quiero acercar aquí Porque hay un dragón nivel 100 Ataca, ataca No, no, no Dale al dragón Cómetelo ¿Que no? ¿Que se lo quiero yo? Pues no, lo mato yo No, tío No, vamos a matar al dragón El dragón, apó al dragón Venga, venga Si ahora él lo quiere Nada, venga Pero vamos ya despedindo del vídeo Porque madre mía, tú Espera, mira, mira, mira Brasser, súbete Que acabo de una cosa Mirad lo que pone al lado de la vida Del dinosaurio Un corazón, un corazón Sí, eso ya lo vi yo Ay, sí El corazón ese Eso creo que es lo que se activa Eso es cuando se enfada Eh, cuidado Ojo, ojo Ojete Ojete Que... Toma Le he dormido, tío Le he dormido, tío Bueno, conduce hasta casa ¿Vale a usted? Vamos, vamos Ah, por cierto Hemos visto que el mosquito También sabe pegar, ¿no? Que eso no lo sabíamos antes Ah, sí O sea, lo tienes que dejar en el suelo Y desde el suelo morder O sea, sabe pegar Lo que le falta a este bicho Es estamina, eh A tope, tío Mira cómo pega, tú Uy Vamos, que esto lo tienes que llevar Que te siga Madre, mira la mega neura, tú Esto lo llevas que te siga Y ya está Y después atacas con él, ¿no? Pues... Oye, pues No sería mala idea Porque es que si no Porque es que La estamina no la recupera el cabrón, eh Estamina habría que subirle también Lo que pasa es que sube muy Muy lento la estamina, eh Daño, pero es que daño ya vamos Está liando ahí donde el dragón es flipante Y recuperación de esta mina también tiene muy poca, eh Bueno, tenemos 300 niveles Así que más o menos podemos Podemos ponerlo bastante bien Eh, no lo acerques más, no lo acerques Pero si no sube, no sube Ah, va, es verdad, es verdad Eh, un rato nivel 64 Mátalo, mátalo Da un golpe, da un golpe, da un golpe Gracias Madre mía, eh Y esto no para de subirme de nivel esto Bueno, vamos a dejarlo por aquí Yo creo, ¿no? Que ha sido un episodio Muy chulo Ya que hemos capturado eso Y joder Es un bicho que cuesta demasiado Si no hubiésemos sido cuatro Seguro que... Bueno Bueno, imposible no Pero más difícil Porque no hubiésemos podido llevar los dos pájaros Alguien habría tenido que ir andando Eh, o yo qué sé Es que hubiésemos pillado yo creo Yo he estado a punto de pillar, de hecho A punto Es que ¿cuánta vida tienes? Eh, yo tengo vida Tengo... Te lo digo 440 Yo tengo el doble 440 Yo tengo 460, tío Y también me ha dejado caótico, eh Te lo digo Bueno, pues eso Vamos a dejar el vídeo por aquí Chavales, nada Esperemos que os haya gustado Que revientéis el botón de like Y favoritos para más epicidades Y hasta la próxima ¡Hasta luego! El siguiente... Bueno, eh